Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar de David Zalava porque ya es oficial nuevo futbolista del Real Madrid Firma por 5 temporadas y atención a el precio y todo que el Madrid va a tener que pagarle cada año Eso sí, a mí sinceramente como culé me parece un fichajazo ¡Vamos a ello! Bien, pues como os decía, vamos a hablar de David Zalava, primeramente este es mi nuevo estudio, todavía está sin colocar, faltan cosas, camisetas Seguramente se me escuche con un poco de eco todavía, tranquilidad, iremos mejorando en los siguientes días Y como os digo, ya es oficial comunicado, oficial del Real Madrid, David Zalava, nuevo futbolista del equipo blanco Era un secreto a 12, se sabía que prácticamente estaba hecho por el Madrid Pero bueno, todavía había algún rumor que podía fichar por otro equipo y tal Y es que era uno de los chollos del verano Este verano, si en algo se ha caracterizado, es que hay muchos chollos Hay grandes futbolistas que terminan contrato y que lógicamente son oportunidades únicas de mercado Uno de ellos sin ninguna duda era David Zalava, el cual en su día sonó para el Barcelona Y yo estaba, la verdad, contento e ilusionado con la opción de que Zalava pudiese fichar por el Barça Porque es muy bueno Porque David Zalava es un futbolista brutal, siempre lo ha sido Y atención, tiene solo 28 años Es decir, David Zalava físicamente es un portento, físicamente siempre ha sido un toro Y yo creo que a David Zalava le pueden quedar todavía bien, al máximo nivel, 4 años seguro Si no tiene ninguna lesión y pasa nada raro, 4 años, yo creo que al máximo nivel los puede dar, vamos, segurísimo Además, yo creo que hace falta Yo creo que al Madrid le hace falta un futbolista como David Zalava, que es muy polivalente Hay que recordar que David Zalava comenzó como lateral izquierdo Es un gran zurdo, es un gran lateral izquierdo Pero luego, bueno, pues se ha ido acoplando a la posición de central Donde en los últimos años también lo ha hecho muy bien como central Lo ha hecho de maravilla Por lo cual, el Madrid ahora mismo, que está ahí la duda de qué pasará con Sergio Ramos Qué pasará también con Rafa Varane, que son dos centrales que pueden irse Y además, otro lateral izquierdo como Marcelo, seguramente también se vaya Pues el Madrid ahora mismo ha conseguido un futbolista para cubrir esas posiciones Como central, que puede hacerlo muy bien Y como lateral izquierdo Yo creo que como lateral va a jugar Mendy Porque Mendy es una pasada, es una locura, es un jugadorazo bestial Pero, lógicamente, en algún partido también puede jugar David Zalava Y como digo, yo pienso que va a jugar como central Y es un centralazo Es rápido, va bien al corte, a los espacios De cabeza, quizás, es un punto débil Pero tampoco es malo Y además, es un gran goleador ¿Por qué? Porque tiene un golpeo de balón impresionante Impresionante Una de las especialidades de David Zalava Son los lanzamientos de falta, los penaltis y todo esto Que yo creo que en el Madrid, al principio, habrá alguien encargado de eso Pero poco a poco, soy seguro que David Zalava va a ir cogiendo galones Y va a ir cogiendo, al final, esa experiencia, ¿no? Esa jerarquía en el equipo para lanzar las faltas David Zalava viene del Bayern de Múnich En vez de ganar 27 títulos Cuidado con David Zalava, lleva muchísimos años Lleva toda la vida en el Bayern de Múnich Ha ganado dos Champions Siendo importante en todas ellas Muchísimas ligas Bueno, yo creo que, sinceramente, es un jugadorazo que lo ha demostrado durante toda su carrera Toda su carrera, los números, la profesionalidad de David Zalava Me parecen brutales Brutales Nunca se le recuerda una mala actitud Yo creo que no Y bueno, va a ser presentado tras la Eurocopa Pero ya es oficial, comunicado, como digo, de Madrid Lo que dice Firma hasta el año 2026 Y lo que más me sorprende es que ganará 12 millones netos por temporada Esto me sorprende porque en el Madrid, por lo general, la norma no es pagar grandes salarios por nadie Y de hecho, 12 millones de euros, si no me equivoco Si no me equivoco, es lo que está cobrando Ramos Ramos Que es leyenda absoluta del Real Madrid Y creo que está cobrando por ahí 12 millones de euros Por lo cual, David Zalava ha llegado al Madrid, pero cobrando una cantidad Para mí, muy alta Muy alta Así que es cierto que tenía tantas ofertas David Zalava, lo han querido tantos clubes que él podía exigir eso David Zalava estaba ahora mismo en la posición como para poder exigir esta cantidad a cualquier equipo Entonces, el Madrid sabía que o le pagaban ellos esos 12 millones O se lo iban a pagar otros Pues, cuando estás en esta situación no te queda otra ¿Qué haces? ¿Pagas esos 12 millones por él? ¿O no los pagas pero sabes que pierdes a un futbolista tan polivalente, tan bueno? Tal oportunidad de mercado, pero se va a ir a otro club Luego, ¿a quién fichas? Porque es que ahora mismo el tema de centrales y todo esto está muy caro Los centrales han subido muchísimo de precio Los centrales cada día cuestan muchísimo más Y claro, centrales que ahora mismo terminen contrato ¿Quién es ahí? Es que es muy complicado Es que al menos si quieres un central bueno, un central de garantías Que el Madrid lo que estaba buscando es un central titular Si ahora mismo el Madrid quiere eso, se va a tener que dejar 50, 60 millones como poco Tanto el Madrid como cualquier equipo del mundo Entonces, claro, sí, le estás pagando 12 millones de euros por temporada a David Zalava Que es mucho Pero te has ahorrado su fichaje Y sabes perfectamente que al final si quieres a otro central top Tienes que pagar una gran cantidad por él Y le vas a tener que pagar un salario más o menos parecido Es decir, yo creo que es un buen fichaje para el Madrid en números y en todo O sea, a mí no me parece que es ninguna locura No me parece que sea esto algo desorbitado Como digo, ahora mismo yo creo que encima Que es una manera de presionar un poco más a Sergio Ramos Ramos no ha renovado Parece que no le gusta lo que le dan y tal Y yo creo que esto es una manera de decir, bueno, que sepas que Ya tienes sustituto en el equipo A mí esto me parece un mensaje claro Hemos fichado a un central Ahora tú decides si te quieres ir o no El Madrid yo pienso que lo que le está diciendo a Sergio Ramos es No te necesitamos Ya hemos fichado a uno en tu puesto Ahora tú decides si te quedas o te vas Me parece una maniobra de Florentino Pérez muy buena Y además han hecho oficial este fichaje ahora Cuando podían haberlo hecho un poco más tarde Pienso también para aliviar un poco el tema del entrenador Estos días sabemos que Zidane se ha ido Y lógicamente había muchísimos rumores Y todas las noticias alrededor del rabariz Era que si Antonio Conte, que si Raúl, que si Xavi Alonso, que si el otro Por lo cual con esto que hacen Que durante un día o dos no se hable del entrenador Se hable solamente de David Zalba ¿Qué aportará? ¿Qué no aportará? ¿Si es bueno? ¿Si es malo? Creo que sinceramente es un golpe muy bueno de Florentino Pérez Metes presión a Sergio Ramos Metes presión a Rafa Barán Que es otro de los que está también en mente Y los que tiene pensado irse Y aparte, bueno pues Haces que no se hable tanto del tema del entrenador Cosas que puede aportar, como digo, David Zalba Ya para terminar, pues como os decía Jerarquía, experiencia Tiene 28 años Todavía le quedan años de buen fútbol Pero tiene una experiencia como el que más Como el que más Porque lleva muchísimos años siendo titular En el Bayern de Múnich Ha aprendido de los mejores Va a aportar, pues yo creo que es engañador Va a aportar muchísima pegada Va a aportar también ese último pase Esos centros impresionantes que tiene David Zalba Lanzamiento de falta Va a aportar yo creo que velocidad a la zaga Polivarencia Disciplina Porque, como digo, el Bayern de Múnich Están los equipos quizás más disciplinados Que mejor se trabaja del mundo Y David Zalba yo pienso que no irá al Madrid a vaguear Ni a decir, bueno, he firmado mi último gran contrato Tengo ya en mis manos este contrato 12 millones de euros Así que ahora me voy a tumbar Yo creo que no Yo creo que va con la ambición de Quiero ganarlo todo Quiero triunfar aquí Y pues esas cosas que yo creo que a David Zalba se le ve Se le ve esas ganas, ¿no? De ser un gran futbolista Lo dicho, como culé Este fichaje no me gusta Este fichaje me hubiese gustado para el Barcelona Porque encima estamos en una situación bastante parecida Necesitamos un central Necesitamos también un lateral izquierdo Pues David Zalba Sinceramente, al Barça nos vendría muy bien Pero muy bien Pero Ha decidido fichar por el Madrid Y la verdad El tiempo dirá Esto es como todo ¿Es un gran futbolista? Sí ¿Es muy bueno? También Yo creo que el Madrid está haciendo un fichajazo Sí Pero el tiempo dirá Si triunfa, si no triunfa Si se adapta Si no Ya sabemos que esto depende de muchísimas cosas Hazard Todos pensamos que iba a ser una locura Porque lo había sido siempre Llegó al Madrid Y nada Por muchísimos aspectos Pues con David Zalba Puede pasar lo mismo Yo creo que triunfará también Yo creo que David Zalba Vamos, lo tiene todo para triunfar Me extrañaría mucho Que David Zalba No dé el nivel Para jugar en el Madrid Me extrañaría Viene del Bayern ¿Vale? No viene de segunda división B Yo creo que lo tiene todo Para ser importantísimo En el Madrid Lo he dicho Esta es la información Esto es lo que va a cobrar Esto es los años de contrato Y ahora quiero saber vuestra opinión ¿Qué os parece David Zalba? ¿Qué os parece este fichaje del Madrid? ¿Creéis que va a hacerlo bien? ¿Que va a hacerlo mal? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo